El Chirito El Chirito La idea es la casa de vista que a mi patina La muerte de ser en ascoctada Están en el lugar de ser en ascoctada Pero uno de la vida la debe inventar Se te ascocia campioni, no te lo ascoctare ¡Vuole ascoltar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!